Hola, mi nombre es Liliana Rey y te doy la bienvenida a un canal donde despertamos el genio que llevas dentro. Hoy es el día 8 de la meditación del portal 9-9 y por favor te pido que te pongas muy cómoda, muy cómodo, porque vamos a empezar a bajar nuestras barreras. Gracias, quiero darte las gracias por estar aquí, por estar un día más dedicándote estos instantes tan maravillosos para tu alma y quiero invitarte a que bajes tus barreras por la cabeza, continúa bajando tus barreras por todo el cuerpo, por tus brazos, por tus manos, por tus piernas, por tus pies. Dale las gracias a tu cuerpo por estar contigo un día más y por consentirte un día más. Hoy quiero hablarte de un tema que es bastante profundo y siento que nos quita un gran peso de nuestra espalda. Te voy a poner un ejemplo de mi vida para que tú lo lleves a la tuya, ya sabes. Aquí en mi ciudad está cayendo una tormenta hoy, o sea que es súper guay estar grabando esta meditación para ti y compartir todo esto. A veces confundimos el ser agradecido con que nos guste algo y eso nos pone una gran losa encima. Te pongo un ejemplo más práctico y gráfico, ¿ok? Yo hace como siete años, cuando empecé a emprender y a querer cambiar mi vida, me dediqué toda mi vida a la hostelería, toda mi vida fui camarera y en mi casa, en mi familia había bares y yo me fui a trabajar fuera mucho tiempo y me recorrí varias ciudades e incluso salí de España y fueron momentos para mí verdaderamente mágicos y únicos que me permitieron ver mogollón de sitios nuevos y conocer otros lugares y me lo pasé súper bien. Me lo pasé muy bien y me siento muy agradecida con esa etapa de mi vida. Pero cuando hace siete años ya no me estaba gustando ser camarera, ya no me estaba llenando y cada vez que tenía que ir a trabajar me dolía más y más la cabeza y ya no me sentía bien yendo. Hubo un momento que duró un tiempo, en ese intervalo, que yo me sentía mal por no querer seguir siendo camarera porque le debía mi vida a ser camarera. Entonces me sentía mal porque ya no me gustaba. Entonces aquí es donde surgió esta reflexión, ¿no? Ser agradecido no tiene nada que ver con que ya te guste o no te guste esto. Y hoy en la conferencia que di en Mindalia, que si no la viste te invito a que vayas a verla, en Mindalia Televisión, una chica me preguntaba, me hacía una pregunta y me decía Liliana, ¿qué puedo hacer porque he descubierto que llevo haciendo toda mi vida cosas que no me gustan? Entonces aquí se abre otra reflexión maravillosa, que es, si tú te das cuenta que llevas haciendo en tu vida cosas que no te gustan, no pasa nada porque no tiene nada que ver que tú seas agradecida o agradecido con eso que hiciste porque gracias a eso, pues tienes la familia que tienes hoy o incluso estás llevando tu dinero a casa todavía ahora mismo con eso. Vale, tú seas agradecida o agradecido, pero comprende dentro de ti que ya no te gusta eso o que ahora descubriste que no te gusta eso, pues te prometo que descubrir esto es el salto que requiere tu interior para que tengas la fortaleza y la valentía de empezar lo que realmente te gusta. Ah, pero es que no sé lo que me gusta. Ok, pues permítete el tiempo para descubrirlo, permítete estos momentos para ti mediante las meditaciones, mediante escuchar otros vídeos que abran más tu mente en el canal te invito a que vayas a ver un curso de milagros que posiblemente contribuya a esa apertura más hacia ti léete libros, mira conferencias diferentes, deja de ver la televisión porque la televisión nos cuenta todo lo malo que está el mundo pero amiga, amigo, genio, genia, hay cosas maravillosas en el mundo hay personas que están haciendo posibles cosas maravillosas en el mundo nosotros, esta comunidad de genios, estamos aportando luz a muchísimas otras personas en el mundo por lo tanto, siéntete parte de esto siéntete parte de todo esto que estamos creando y entonces, hazte preguntas para mantenerte más agradecida o agradecido contigo pero por favor, no confundas esto de ser agradecido con que te guste o no te guste porque no tiene nada que ver, mi amor y encima, cuando detectamos que algo ya no nos gusta es genial porque es que se está abriendo otra puerta maravillosa para ti ya culminaste ese momento en tu vida ya culminaste esa lección por lo tanto, te toca pasar a otro nivel te toca pasar de pantalla en tu vida te toca asumir los mandos y ponerte al volante, baby porque comienza una nueva andadura para ti entonces, cuando reflexionaba sobre esto y cuando me sentía tan agradecida con aquellos momentos que viví de camarera imagínate, o sea, me fui a Girona, a la Costa Brava, aquí en España que es un lugar con pura magia me fui a Madrid a los mejores restaurantes me fui a Mallorca a Menorca me fui a Inglaterra o sea son vivencias que quedan para mí y todo lo que aprendí de ellas me flipa hoy en día pero en algún momento de mi vida sentí mucho peso con parte de esas vivencias porque en esas vivencias había hecho cosas buenas pero había hecho cosas muy malas bajo mi juicio entonces, ahora que me doy cuenta de todo lo que verdaderamente me aportó solo puedo estar agradecida pero elijo otro camino en mi vida bueno, quitamos el pero solo puedo estar agradecida y hoy en día elijo un nuevo camino en mi vida que es el camino que estamos generando con estas aperturas de conciencia y estos disfrutes que estamos recibiendo y sintiendo entonces te propongo que indagues en ti que escuches tu interior que escuches todo lo que tienes que decirte que te abraces que seas esa persona que deseas a tu lado que seas tú esa persona que solo por ser se lo merece todo vamos a seguir desmontando estos conceptos para así seguir profundizando en nuestra alma y seguir observando como se caen más las barreras y nos recibimos con todo el amor que nos merecemos espero que esta reflexión te sirva tanto como a mí me encanta compartir esto contigo te doy las gracias por estar ahí un día más mañana es la la meditación 9 del portal 9-9 así que mañana es un día muy especial de esta serie de meditaciones así que estate atenta o atento nos vemos mañana mi nombre es Liliana Rey y este es un canal donde despertamos el genio que llevas dentro te amo infinito hasta mañana hasta la próxima hasta la próxima Gracias.